Ya os he dicho antes que a mí, si algo bueno tiene este marcador noche y este horario y, bueno, esta manera que tenemos de ponerle a la guinda, la promoción de Radio Marca, es que le podemos dedicar tiempo a historias que tienen que ver con la vida y con el deporte, o con el deporte y con la vida. Yo durante un tiempo he estado muy vinculado con el Fútbol Sala, haciendo las transmisiones en Marca TV primero, luego un tiempo en Energy, y me ha dado tiempo a conocer a un montón de gente muy interesante, a deportistas formidables, a entrenadores buenísimos, y he encontrado un montón de dirigentes muy buenos que, además de ser buenos dirigentes, pues me han parecido gente fantástica. Pero no porque uno empatice con ellos y de repente hasta tengas una buena relación personal, sino porque luego empiezas a escarbar, y claro, muchas veces todo lo que no tiene que ver con el fútbol, pues te das cuenta que detrás hay una historia de superación y de sacrificio y de entrega formidable. La hay en el Fútbol Sala, la hay en el baloncesto, la hay en el balonmano, la hay, bueno, en infinidad de deportes repartidos por toda la geografía. Pero hoy aprovechando que hacíamos este programa en Barcelona, me he acordado yo de mi amigo Vicenç García, que es el dueño de Industria García, que es el fundador en el año 1975, que ha pasado ya tiempo, de uno de los primeros equipos de fútbol sala de nuestro país, que ha tenido, bueno, pues un historial, y que tiene un historial fantástico, que además este año promete dar guerra, ya la dio el año pasado, pero que detrás, repito, aquí no es solamente un club de fútbol sala, ya digo, aquí hay una historia de vida. Vicenç García, hola Vicenç, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué ilusión me hace hablar contigo, Vicenç. Pues yo también, muy contento y muy agradecido por tus palabras. Pero es que es verdad, porque van pasando los años, Industria García, que nace con ese nombre, tú te dedicas al acero, al hierro. Sí, a la fabricación de artículos metálicos. A la fabricación de artículos metálicos, en Santa Coloma. Bueno, sí, estamos entre la frontera entre Santa Coloma y Barcelona, porque Santa Coloma es una ciudad muy atípica, y por no tener, no tiene ni polígono industrial, y entonces llegó el momento en que tuve que buscar algún terreno para engrandecer la empresa, y entonces, por suerte, encontramos en la misma frontera, donde se cruza el río Besós, que divide Santa Coloma de Barcelona, y aquí mismo encontramos un local, y allí pudimos montar la empresa en la cual estamos hoy en día. ¿Y cómo era Santa Coloma en el año 75? Bueno, pues la verdad es que Santa Coloma en el año 75 era una ciudad muy diferente de lo que es ahora. Me parece recordar que incluso no estaba ya ni nominada como ciudad, sino que era un pueblo, ¿no? Era un pueblo completamente de lo que se suele llamar dormitorio, con muchas cosas que faltaban, con una juventud con muchos problemas, y con muchas cosas, y como digo, muy diferente a la que es actualmente. ¿Y por qué empezaste, o por qué hiciste el equipo de Fútbol Sala? De Fútbol Sala y no otro, porque el equipo, al principio era el equipo de la fábrica, ¿no? El equipo de los trabajadores. Correcto, sí, o sea, más o menos que empezamos a jugar, pues, los que estábamos en la fábrica, yo siempre el deporte, cualquier deporte que sea, da lo mismo que sea fútbol, que fútbol sala, que bater polo, que atletismo, a mí me encanta todo tipo de deporte, y lo sigo siempre en cualquier competición y todo lo que hay, y cuando empecé con 28, 29 años a empezar con el negocio que fundé, pues, entonces me faltaba practicar deporte, me faltaba cosa, y en su momento, pues, subimos que había un torneo aquí en Barcelona que se llamaba el torneo Meiland, que hacía prácticamente un año que se había empezado a jugar a Fútbol Sala, fuimos a ver de qué se trataba y entonces decidimos hacer un equipito allí en la fábrica con los trabajadores para después de la jornada laboral poder ir a jugar y poder hacer un poco más de compañerismo y poder un poco de continuar practicando deporte, que es lo que yo encontraba faltar debido a las horas que pasaba, pues, en la empresa. Y lo que pasa es que la cosa se complicó, y digo que se complicó porque, claro, el equipo empezó a jugar y empezó a apuntarse cada vez a un torneo mayor, y el equipo empezó a ganar, y el equipo empezó a subir, y de repente se vio en medio de la élite. Pero, ¿cuántos niños tiene actualmente la escuela de Santa Coloma, de Marfil? Bueno, en total, entre los equipos que tenemos que participan en las diferentes competiciones de la Federación Catalana de Fútbol Sala, más la escuela, más todo, pues, estaremos en unos 220, 230 niños. ¿Cada año? Pues sí. ¿Has echado cuentas de cuántos chicos habrán pasado por las escuelas de Marfil en todo este tiempo? Bueno, pues la verdad es que no, la verdad es que no, porque son muchos. Precisamente, lo comentábamos en la última edición que hubo este final de agosto, principio de septiembre, de la Copa Cataluña, en la cual participaba un equipo que era el Cover Premia y otro equipo que era el Hospitalet, y entre los dos equipos, pues, jugaban prácticamente siete o ocho jugadores que habían salido de nuestros equipos base. Y en Cataluña, pues, en muchos equipos hay jugadores así, y a lo largo de los años, pues, es prácticamente, para mí, imposible poder saber cuántos jugadores han salido. Bueno, lo que sí sabes es de todos los chavales a los que habéis sacado de problemas, porque, no nos engañemos, Santa Coloma no es un sitio, o no ha sido un sitio fácil. Bueno, pues la verdad es que sí. El objetivo que tuvimos una vez, al principio de fundar el equipo, al pasar unos años, pues, lo que pensamos fue en esto, en poder dar cobijo a los niños de Santa Coloma, que cuando salían del colegio, los que iban al colegio, porque había muchos que no iban ni al colegio, pues, entonces, pues, poder darles un poco de recibimiento y un poco de acogida para que empezaran a practicar un deporte, para que supieran lo que es el sacrificio, lo que es el compañerismo, lo que es estar en una disciplina deportiva, y este fue el objetivo, sobre todo. O sea, yo siempre digo que el equipo de división de honor, pues, lo tenemos, porque lo de primera división lo tenemos, porque los niños tienen ilusión, y, además, a mí lo que me hace más ilusión es ver un niño que ha empezado a jugar con 6, 7 años, y que con 16, con 17, 18 años, pues, empieza a jugar en el primer equipo. Pero la verdad es que lo que hace que todavía estemos en el candelero, pues, es continuar manteniendo todos estos equipos, continuar manteniendo la ilusión de los niños de Santa Coloma, que tienen para poder llegar algún día a jugar en primera división. Y no nos engañemos, esto a Vicente García le cuesta dinero, y le ha costado dinero, mucho dinero. Bueno, yo creo que todo lo que sea... Yo sé que a Vicente García no le gusta hablar de esto, pero yo lo digo tal cual. Pues, sí, le cuesta mucho dinero, y le ha costado mucho dinero. Pues, no, la verdad es que hay mucha gente, y aquí en Cataluña, pues, en los diferentes deportes, siempre la gente se ha dedicado con gran sacrificio a mantener equipos, a trabajar con los niños, con la base, o sea, puedo poner como ejemplo granullas de balonmano, el juventud de baloncesto, el igualada o el res deportivo de jóvenes sobre patines, y la verdad es que yo creo que desde las altas esferas, y sobre todo políticas, pues no se tiene en cuenta todo el trabajo, todo el sacrificio, y todo lo que muchas personas hacen para desarrollar una labor que socialmente no está vista, pero que a la larga ahorra muchos disgustos y mucho dinero incluso a la sociedad. Bueno, ya digo yo que Vicenç García no le gustan los grandes dispendios, no se da grandes lujos, se levanta cada día, ¿a qué hora? ¿A las cinco suena el despertador? Sí, a las cinco cada día. Todos los días, y además, no, perdona, ¿los sábados incluidos? Bueno, sábado una hora más tarde. ¿A las seis? Ah, bueno, así. Sí, sí, el sábado me permite el lujo. El lujo de ir hasta las seis. No, digo que perfectamente podías haber dedicado este dinero a tu familia, o a un capricho, y sin embargo el capricho es el futbol sala, ¿no? Y el club, y es verdad, y yo he visto a Vicenç García en los torneos con los chavales de Marfil, y te veo disfrutar más que si tu equipo le gana al Barça. Pues sí, la verdad es que sí. Así es. ¿Y qué? Miras para atrás y qué ves. Bueno, pues la verdad es que parece mentira que hayamos llegado hasta donde hemos llegado, pero lo que veo pues son la cantidad de niños y la cantidad de jugadores que han salido a esta entidad, la cantidad internacional de jugadores que hemos tenido, y saber que Santa Coloma, pues que normalmente, y sobre todo en los años 70, 80, cuando se fundó el equipo, e incluso un poco más tarde, pues solo salía en la prensa para cosas negativas, pues nosotros hemos colaborado y hemos trabajado y hemos intentado hacer cosas para que el nombre de Santa Coloma sea llevado de puntillas con un equipo que practica un deporte como es el Fútbol Sala, y que prácticamente puedo decir pues que con todos estos años, pocas veces con cosas negativas, pues han sucedido, y esta es la satisfacción y el orgullo que tengo después de todos estos años. No, yo digo que de mi recuerdo de mis visitas a Santa Coloma, al Jacín Verdaguer, para hacer los partidos de Fútbol Sala, era como ir al, o sea, es ir al barrio. Nosotros lo pasábamos en grande, primero por lo bien que nos trataban, por lo bien que nos recibían, pero luego por ese ambiente que hay, yo creo que allí nadie va solo a ver a Marfil Santa Coloma, la gente va en familia, van con los carritos, van los padres de los niños de la escuela, van los niños arrastrando a los padres, y efectivamente, me parece que, yo lo digo tal cual, Vicenzi, tratando de ser frío, uno de los sitios donde yo he percibido más pasión y más cariño por este deporte, pero ya no tanto por el Fútbol Sala en sí, sino por, bueno, el sentimiento de, casi de orgullo de ser de Marfil Santa Coloma, así como suena. Bueno, está reflejando muy bien, yo diría lo que es nuestra gente, lo que es nuestra entidad y lo que es Santa Coloma, o sea, en pocas palabras, pues lo ha reflejado muy bien. Habrá que hacer algo, ¿no?, para el, qué es, el 40 aniversario ya dentro de poco, el año que viene, ¿no? Correcto, sí, durante esta temporada, más bien el año que viene, entrando en el año que viene, pues ya serán los, se cumplirán los 40 años, y bueno, sí, y ya alguna, alguna cosa haremos. Bueno, si no, ya se ha encargado Dani Salgado, ¿no? Este le da igual, da igual que se rompa el talón de aquí y le sigue metiendo goles. Pues sí, la verdad es que tenemos suerte de que de nuestra entidad han salido grandes jugadores, que algunos ya, en las épocas de antaño, pues ya están muchos retirados, y actualmente, pues tenemos al gran Dani Salgado, que es un orgullo para nuestra entidad, que lo hicimos debutar precisamente en División de Honor, yo me acuerdo cuando jugó el primer partido con 16 años en División de Honor, y bueno, pues seguimos trabajando, y hay algún otro jugador, pues que irá evolucionando, como el mismo Adolfo que tenemos, también, que con 16 años también lo hicimos debutar en División de Honor, y algún otro jugador que dentro de un tiempo, pues ya será conocido también. Bueno, he estado esta tarde con Luis Suárez, estaba por allí Puyol, estaba Xavi, estaba Busquets, estaba Iniesta, Luis Suárez tiene buena pinta, ¿eh? A ti como socio del Barça que eres, te digo que tiene buena pinta. Bueno, pues con ganas de verlo jugar, la verdad es que es un jugador que por lo que hemos visto por televisión, pues es un jugador que el gol es innato en él, pero bueno, la Liga Española es otra liga, y tiene el hándicap de que lleva esos meses sin poder jugar por el tema de la sanción, pero sí, como simpatizante y foro-foro del Barça, pues con ganas estamos de que vuelva a jugar y ver qué da de sí esa tripleta entre Messi, Neymar y Luis Suárez, y luego los otros grandes jugadores que también está sacando el Barça, como el mismo Munir, o Sandro y algún otro jugador que al Barça, pues con la masía también está haciendo un trabajo muy bueno. Bueno, suena el despertador dentro de un ratito, así que no quiero molestar más a Vicente, que yo te debía esta entrevista y que me alegro mucho de hablar contigo, porque repito, a la gente que formábamos el equipo de transmisiones de Marca TV, la gente del futbol sala nos ha tratado de maravilla, seguramente mejor de lo que merecíamos, pero en Santa Coloma, con Vicente García, con Juan Carlos León, con la gente del club, con los dos bares que hay enfrente, que salíamos a tomar café y que nos trataban también de maravilla, de verdad que teníamos ahí una deuda con todos vosotros. Así que te mando un abrazo muy fuerte, Vicente. Igualmente, y para mí no es ningún sacrificio, ya lo sabes, siempre que quieras, y un abrazo para ti, también para Duro, para Vero y para todos los que hemos convivido estos momentos tan buenos en Santa Coloma. Vicente, muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo fuerte.